ay por lo menos dejame de entrar a la casa dejame de entrar, yo te a mi ropa por favor ay eso no se le hace a un hombre que haya nacido marón ay hijo mio que amor ay 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 que bueno es que yo me pego como lo sin mi malo oye ese es lo que usted tiene Un hombre joven, en salud, elegante, buen mozo, mira que boca, mira, mira, mira que cosa está más bonita Ustedes están bellos habladores No, pero es verdad, es el gritador que usted tiene, no, arriba, ¿cómo usted grita? Y lo más feo es un hombre gritando, ¿verdad? Sí, lo más feo es un hombre gritando Ya, pero es bonita que se ven ustedes gritando No, 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 arriba es el ánimo, usted ya está llorando ahí Es verdad, uno está llorando, ¿qué pasa? Tranquilo Gracias, gracias Relate, respira Calma, tranquilo, relax Bien, tranquilo, bien ¡Ay, ay, ay, por favor! ¡Ay, por favor! Sí, sí, ay, 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 ábreme la puerta ¡Ay, tírame mis lienzos, tírame mis trampos que me han costado mi dinero! ¡Ay, mi amor, por favor! ¡Ay, ábreme la puerta! ¡Ay, ábreme! ¡Ay, ábreme! ¡Ay, tantas veces que yo te ap... a ti! No, no, pero es verdad que tú eres un hombre pentejo y feo ¡Oh, sí, Dios mío! Tú tienes los cuatro golpes de la vida, espérate, óyeme Los cuatro golpes tú tienes feo Pobre, flaco y... y a pie Tienes los cuatro golpes, te eres bonita, tienes tensiones... ¡Estamos LGBT! ¡GEGRE! ¡Ahhh! ¡Ya lo oí! ¡Ya lo oí! ¡Está apuntada! ¡Está montada y está buenísima y no me ha dado amor! ¡No! Pero ya mi monote ¿Te me puedes cuidar? ¡Ahí va mi por favor! ¡Árrenme la puerta! ¡Ay por favor déjame de entrar! ¡Ay déjame de entrar! ¡Ay déjame de entrar! ¡Ay déjame de entrar! ¡Esperate! 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 ¡Esperate que esos gritos están llegando a la parroquia! ¡Esos gritos están llegando a la parroquia! ¿Qué es lo que pasa hijo mío? ¿Qué es lo que pasa hijo mío? La mujer mía me votó como si yo fuera... Pero ya... Pero ya... Yo te voy a decir una cosa... Si ella te votó... ¿Por qué te votó? Porque no te quiere... ¡Ay no me lo acuerde! ¡Ay no me lo acuerde! Si la votó... ¡Búsquese otra! Es que está difícil... Está difícil yo encontrar... ¡No hombre no! Si no era suya... ¡Déjela ir! ¡Déjela ir! ¡Ya mire! ¡Ya mire! ¡Ya mire! ¡Pero yo te estoy hablando! ¡Pero yo te estoy hablando! ¡Pero yo te estoy hablando hermano! ¡Si ya no te quiere! ¡Claro que tú quieres! ¡Si ya no te quiere! ¡No te quiere mi hermano! ¡Si no me quiere! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya mire! ¡Ya! ¡Se acabó el jimiqueo! ¡Yo me voy a aplicar! ¡Como diablo me voy! ¡Si ni pasaje me dio para yo irme! ¡Ni ropa ni pasaje tengo para irme! ¡Su pasaje es el problema! ¡Si yo tuviera pasaje me voy! ¡Su pasaje es el problema! ¡Ya mire! ¡Este dinero es un compromiso! ¡Pero yo le busco! ¿Dónde fue Dios mío? ¿Dónde fue de la altar a la raza? ¡Bueno! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Estos son mil pesos! ¡Si! ¡Vaya cámbial y coja 500! ¡Ah! ¡Si! ¡Si! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Lo cambio con 500! ¡Si! ¡Vaya! ¡Me trae los 500! ¡Si! ¡Si! ¡Me trae 500! ¡Dame llorar con la señora! Porque es una paredita La gente tiene que pensar en la familia En el amor En los hijos ¡Ay! ¡La bendición padre! ¡Ay! ¡Pero hágamelo de rodillas! ¡La bendición padre! ¡El señor me la mentira! ¡El señor me la mentira! ¡No! ¡Yo le estoy llamando! Porque es que mire Estamos en unos tiempos Que hay que pensar en la familia En la unión matrimonial ¿Cómo usted deja que ese hombre Este aquí afuera Aquí en sus puertas Rogándole de esa manera? ¿Eh? Pidiéndole que por lo menos Le dé su ropa Que por lo menos Usted le dé un pasaje Y usted ni siquiera sale A condorarse a ese hombre ¡Por lo menos un pasaje Para que se vaya Para donde su mamá! ¿De qué hombre usted me habla? ¿El que estaba dando gritos Aquí afuera ahora mismo? ¿Un señor que estaba dando gritos Aquí afuera ahora mismo? ¿Hm? ¿Hm? ¿Pero usted como que se está equivocando De gente padre? Porque el único señor Que yo conozco Mira lo es Se está muriendo Jartándose los suyos ¡Ah! ¿Pero el esposo suyo Ese que está ahí? ¡Claro mi esposo! Ay Dios mío Y yo que le di mil pesos Para que cogiera 500 A ese señor Padre Con todo el respeto Que usted me merece Lo acaban de tumbar conmigo No, la tumbaron a usted Se lo mandaron conmigo ¿Fuera? ¡No! 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 ¡No!